Duele hablar de esto, duele hablar de lo que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas, estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias y esto no es gratuito, esto lo decidimos porque todos los días decidimos ser lo que somos y no sólo hablo por las enfermeras y los enfermeros, hablo por todo el personal de salud, por todo aquel que porta un uniforme y que está convencido de que la atención a la salud es lo mejor, porque da de sí, de su profesionalismo, de su ética, de su entrega, de su amor a la profesión, de su amor a la humanidad. Luego entonces, en otros países hemos visto cómo el personal de salud, pues hasta le hacen homenaje, le aplauden, hacen algunas cartas para agradecerles, los restaurantes les mandan mensajes. En México también sucede, porque hay que decir también lo bueno, en México también recibimos palabras de apoyo, también recibimos donaciones de gente que entiende nuestro trabajo, nuestra labor, recibimos apoyo de asociaciones civiles, de empresarios que están convencidos del esfuerzo que estamos haciendo como trabajadores de la salud y sin lugar a dudas, eso se agradece. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud, que es la organización pues que dicta los lineamientos de salud a nivel mundial, justamente declaró el año 2020 como el año de la enfermería y la partería. Nunca en el gremio jamás pensamos que íbamos a celebrar este año demostrando todas nuestras capacidades y qué mejor oportunidad, estamos potencializando todo aquello que podemos hacer para contribuir a los servicios de salud y estas contribuciones no solamente las hace el personal de enfermería, las hace cada uno de mis compañeros que están justo en la batalla, todos los días en las unidades. De tal forma que este año 2020 estamos pues atentas, estamos muy orgullosas de estar enfrentando esta batalla y de conmemorar, si así se pudiera decir, este año 2020 como el año de la enfermería, porque seguramente los resultados pues van a hablar por sí mismos. Solo quiero hablarle también a la población que nos está escuchando, a la gente que como yo, es común, vive en sus casas, tiene su familia, tiene sus amigos, a todas esas personas que creen en nosotros, muchas gracias de verdad. Y a aquellas personas que han tenido ideas o han agredido al personal de salud, invitarlos a que pues se limiten en esas agresiones. Nosotros podemos salvar sus vidas, ayúdennos por favor a cuidarlos y para eso necesitamos que ustedes nos cuiden, necesitamos aprender y necesitamos la mayor solidaridad en estos momentos en el que más se requiere que estemos juntos como mexicanos. Con independencia de que seamos de la profesión de salud o de otras profesiones, hoy necesitamos solidaridad, de esa nueva solidaridad de la que hablaba en algún momento el maestro Zoe Robledo, de esa nueva solidaridad que tiene que refrescar a México y que obviamente nos tiene que dar aliento para salir adelante con esto. Yo les aseguro a toda la población, de verdad, que estas agresiones han golpeado fuerte al gremio, al trabajador de la salud, porque ahora aparte tenemos que lidiar con otras cosas, la agresión pues no es algo que nadie quiera. Los invitamos de verdad a respetarnos. Miren ustedes, este uniforme que hoy porto, lo porto desde hace 27 años. Y lo porto con mucho orgullo, igual que los médicos y las médicas y todos los que ya he mencionado. Cada profesional tiene un uniforme y lo porta dignamente. Hoy nos lo hemos quitado, en las calles ya no lo vemos. Y eso pues tiene mucho que ver con la respuesta a limitar el daño a nuestras, a nuestra persona. Les quiero compartir para finalizar que las personas que atendemos a los pacientes con COVID no los atendemos así como hoy me ven ustedes. Este es mi uniforme clínico. Para que yo atienda a un paciente con COVID, necesito un uniforme especial. Este que hemos hablado, el equipo de protección personal. Justo con ese equipo yo atendería o mis compañeros atienden a esos pacientes. De tal forma que si ustedes ven a una enfermera, un enfermero o a cualquier personal de salud fuera, en la calle, tengan la seguridad de que ese personal, aparte de ocupar su equipo de protección personal, también realiza higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con solución base a alcohol, que incluso debe tener un porcentaje mayor al 70%. Realiza otras actividades de limpieza y desinfección en dispositivos médicos. Realiza muchas actividades preventivas que lo limitan de poderse infectar y llevar esa infección a su familia. De tal forma que siéntanse tranquilos. Nosotros no somos portadores en la calle, ni vamos a contagiar a nadie, ni vamos a contagiar a nadie, por el contrario, los estamos ayudando. Estamos haciendo lo que nos gusta y estamos entregados a nuestra labor. Yo con esto finalizo y quisiera, si así lo considera el doctor López-Gatell, en algún otro momento poder también traer de estas buenas noticias que de alguna manera traen tranquilidad también a nosotros como Instituto Mexicano de Seguro Social, porque lo hemos estado haciendo con ustedes, con el sector salud y usted sabe bien que hemos estado trabajando mucho y que estas acciones obviamente se van a tener que reforzar, a lo mejor de distinta manera en las demás instituciones, pero al final de todo tienen un mismo objetivo que es salir adelante con esta contingencia. Pues muchas gracias, les agradezco.